estamos orando orando por nuestro pontífice orando por él y por toda la jerarquía de la iglesia y parece que no te gusta mucho sobre todo ese que nadie reza por él parece que está en un pueblo chiquitito pobrecito trabajando trabajando y orar por los sacerdotes orar por cada uno de ellos todos los días y hoy día 15 hacia el cielo hijo el cristiano no teme la muerte él sabe que después de ella espera la resurrección y por lo tanto miran más allá de la vida con confianza el cristiano que vive bien no teme ese encuentro con dios quien vive en buenas condiciones muere en buenas condiciones la vida del cristiano es caminar gozosamente hacia el cielo y las distintas etapas que tiene que superar no lo atemoriza ni le quitan la esperanza yo hermano mío perdónenme para mí la muerte no existe no existe ya porque es un paso definitivo es el nacimiento que tenemos a la verdadera vida y ahí estamos todos somos peregrinos estamos tratando de vivir ir en ese camino para llegar ahí cuando el señor quiera venir a buscarlo y si viene a buscar a alguien que yo amo que yo quiero y lo viene a buscar el señor yo hermanito querido no puedo estar triste no puedo quejarme porque esa persona que yo amo esa persona que tú amas ya está gozando en el cielo lo demás es ser egoísta pensar en mí es pensar en ti uy yo esa persona pues si la quiero tanto no la voy a ver más que terrible no voy a compartir más con ella claro tú no vas a compartir con ella ya pero si tú piensas en ella la persona que tanto amas tiene que gozarte porque ya está en el cielo con el señor te está preparando el camino para encontrarse nuevamente ya como humano lógicamente hermano querido que lo vamos a hacer rikcker yo muchas veces le digo ya grita patear el momento de un segundo que tenemos que tenerlo yo y cuando vamos a hermanos querido que el Señor vino buscar a la persona querida pariente, a esa persona que llevamos y voy a verlo, hermanos queridos con solo tu presencia el mejor regalo es la oración que tú le digas está gozando con el Señor aquí estamos juntitos y orando tres personas, lo siento, lo siento, lo siento y no te sueltan hasta que tú no largas el llanto, hermanos queridos ojalá no seas de eso ya, cuesta entenderlo, mucha fe una prima me decía, tiene que tener mucha fe para pensar así, pero el Señor te la da pídela, y sé frío sé bien frío y piensa en alguien que tú amas, ¿qué quieres? ¿lo mejor? bueno, ¿y qué va a ser lo mejor que el Señor la va a engoscar y esté allá? piensa en el egoísmo yo quiero yo, 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 yo no está conmigo, no lo voy a ver, que terrible piensa en ti, no piensa en él, así que hermanos queridos hacia el cielo es nuestra meta y la de todos nuestros seres queridos no piensa en el egoísmo Gracias.